Daniel Ocinaga, inversor del mercado de capitales. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias. El otro día comencé a seguirte en Twitter porque me encontré con repercusiones de un debate que vos proponías planteando cuán real es el 50% de pobreza en la República Argentina y señalabas algo muy interesante que si tomáramos los criterios de medición de países como Chile o Perú probablemente la pobreza en la Argentina sería citada como de mucho menor. Contame un poco cómo es eso. Bien, o sea, el problema de Argentina es lo que es el umbral de pobreza, ¿no? Que habitualmente en otros países se toma pobreza lo que nosotros tomamos como indigencia. Entonces tenés países, por ejemplo, por nombrarte Chile, que actualmente dice que tiene una pobreza del 6%, lo cual es totalmente falso, ¿no? Porque estamos hablando de un país que sería una potencia mundial. Pero si vos te vas a ver en dólares cuánto exigen Chile para ser pobre, te da 280 dólares nada más. Mientras en Argentina estamos hablando de 900, para una familia tipo de cuatro personas. Y en Argentina, por darte un ejemplo, una familia que no trabaja, ya tiene del potenciar trabajo por dos personas, 196.000 pesos, del acompañamiento social, 156.000 pesos, de la asignación universal por hijo, ya tiene 135.000 pesos, de la tarjeta alimentar, 82.000 pesos. O sea, todo esto ya te da 530.000 pesos. O sea, te da dos veces más o menos lo que es el umbral de pobreza en Chile. Entonces, ahí surge un poquito el debate, ¿no? De cómo se mide la pobreza en los diferentes países, y que el umbral de Argentina está muy por encima del resto de los países. Sumado a que cómo se miden los ingresos, qué es lo que hace el INDEC. El INDEC hace encuestas trimestrales, tanto para gastos como para ingresos. Y ahora, obviamente, en los ingresos en estas encuestas, no se van a poner tanto los ingresos en negro, ¿no? Los ingresos que no están declarados. Entonces, todo eso hace que ese, ¿cuánto fue que dio 56%? No sea tan real, ¿no? Esto es una cosa como observador, no más, ¿no? Uno recorre la calle, ve determinados aspectos de lo que ocurre. Para mí siempre es un intrínulo, porque decís, bueno, ¿cuál es el nivel real del dinero no declarado en la República Argentina? Que sigue siendo una masa enorme de dinero, ¿no? Es decir, por cosas comunes, qué sé yo. Te dicen, no, porque ahora todo el mundo tiene tarjeta de débito y todo el mundo te da factura. No es cierto. No es cierto. Mira, yo te puedo poner un ejemplo claro para tomar esa dimensión, que es cuánta gente que tiene, por ejemplo, el monotributo en la categoría más baja, pero tiene un auto de alta gama o se va de viaje todos los años. ¿Me entendés? Ahí te das cuenta cuánto se va en Argentina y que habría que hacer algo respecto a eso, ¿no? De que los gastos realmente tengan que ver con lo que vos estás declarando de ingresos. Pero el otro gran problema es que quizás actualmente hay un problema de flujo en Argentina, o sea, cuánto están ganando los argentinos, pero el stock, o sea, los ahorros, es muy grande lo que tiene la Argentina, los famosos dólares en el colchón, ¿no? Es un número bastante grande que se estima más o menos en 300.000 millones de dólares. Es una locura lo que se estima lo que la Argentina tiene fuera del sistema realmente. Claro. Ahora, es curioso porque se toman estas cifras como un ariete de cuestión política y no se medita al respecto. A mí me gustó mucho esa charla porque tenía que ver con eso. Pero me quería ir a lo específico de lo tuyo. Vos sos inversor en el mercado de capitales. ¿Qué está pasando en este momento en Argentina con el mercado de capitales? Bueno, desde más o menos julio de 2022 el mercado de capitales entró en una suba terrible. Realmente todos los activos se multiplicaron por 3, por 4, por 5. La verdad que en el mercado de capitales las cosas están siendo bastante bien. Lo que es el mercado local en pesos, las tasas que está ofreciendo el mercado, por ejemplo, a 2025 te están ofreciendo tasas de un 3.5%, ¿no? Y si seguimos la dinámica de la inflación, que ya estos últimos tres meses estuvo un 4%, y se espera que para fin de año cada vez que nos acerquemos más al 2%, ¿no? Y vos tenés que en el mercado te están ofreciendo tasas al 3.5% para junio de 2025, para septiembre de 2025, ¿me entendés? Entonces, si sigue esta dinámica bajista para la inflación, la verdad que en el mercado hay muy buenas oportunidades, obviamente para las personas que quieran tomar algún tipo de riesgo y crean en el proyecto de este gobierno. Bien. Sí, bueno, es como todo un tema, ¿no? El tema de los creyentes. Estuvo Suchowiki aquí en Mar del Plata en un evento, y nada, le hicieron preguntas como muy tradicionales al respecto de la cuestión económica, y él decía, bueno, mirá, es un momento para entender y para creer, porque los datos están a la vista, ¿no? En definitiva. Lo que ocurre es que cada vez que decís eso públicamente, empiezan los cabildeos en función de mucha idea preconcebida al respecto de qué puede pasar con la economía argentina, ¿no? Mirá, yo te doy un ejemplo bastante claro. Pero no se toma dimensión realmente de lo que se dejó el gobierno pasado, ¿no? La bomba que se dejó. La verdad que no se toma dimensión lo que era el déficit que teníamos, tanto fiscal como financiero, las reservas, que las dejaron más o menos de menos 10.000 millones de dólares. O sea, la verdad, dejaron un país reventado al tratar de ganar las elecciones. Yo siempre lo digo. En lo que es 2023, para que te des una idea, las reservas del Banco Central bajaron de 45.000 millones hasta los 20.000 millones en lo que fue la gestión de Sergio Massa. O sea, se comieron 25.000 millones de dólares para tratar de ganar las elecciones, en lo que se conocía como el famoso plan Latita, ¿no? De que empezaron a aumentar todo para tratar de ganar los votos y ni aún así pudieron ganar. Y todo ese gasto que se hizo, que gran parte de ese gasto no estaba justificado, o sea, fue todo emisión monetaria, lo sufrimos en lo que es la inflación de diciembre, enero, febrero, que mucha gente dice, no, la inflación está en mi ley. Y no es así. La cantidad de plata que se emitió para tratar de ganar las elecciones del gobierno pasado fue demencial, ¿sí? Ahí estuvo el problema que tuvo la actual gestión de que no era fácil comenzar con el desastre que dejaron anteriormente. Ahora bien, era esperable que para solucionar todo ese problema macro que dejaron íbamos a tener que hacer algún tipo de sacrificio. O sea, el ajuste que se hizo, si vos ves lo que es la evolución del gasto fiscal, y que estemos superados y teniendo en cuenta lo que tuvimos en 2023, no se vio nunca en la historia, es el nivel del recorte de gastos. Ahora sí podemos discutir en qué están recortando, de qué es cierto de que los jubilados, por ejemplo, fueron los que no sufrieron este recorte, todas cosas ciertas, ¿no? Pero es necesario como decirlo, resetear todo para intentar acomodar en nivel macro a Argentina. No era fácil la tarea. No, ¿qué va a ser fácil? No, 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 por supuesto, bueno, pero es como todo un tema, ¿no? Ayer, justamente con las repercusiones de la marcha política en contra del gobierno del otro día, usando como excusa el presupuesto universitario, un querido amigo mío me decía, bueno, yo no voy nunca, no fui nunca a la marcha, pero hubiera ido, no pude, porque, ¿cómo cayó el salario, sueldo o ingreso del docente? Sí, nos ha caído el ingreso a todo, estamos todos arriba de este barco sacando agua como podemos, ¿no? El asunto es... ¿Sabes lo que noto mucho de que se hizo un clic en la sociedad argentina? De que ya todos entendimos de que no hay nada gratis, ¿sí? Esto era antes algo que únicamente hablábamos a las personas que estaban un poco metidas en el tema, y ahora yo veo, ¿no?, de que de repente ponen va a haber este festival gratis, y vos ves en los comentarios, ya te vas a Facebook, o Instagram, no hace falta de que estemos en Twitter, quizá la gente ya pone, no hay nada gratis, ¿entendés? Es como que ya se tomó esa conciencia social de que si alguien te está dando algo, por otro lado te lo están sacando, ¿no? Yo creo que, más allá de cómo le vaya a mi ley, por mi parte, espero que le vaya bien, se hizo ese clic en la sociedad de entender de que todo sale de algún lado, ¿no? Y me parece muy importante ese cambio en el paradigma. Sí, por supuesto que sí. A ver, le va a ir como, mi ley es como todos, somos todos, una circunstancia, yo creo que había una profunda idea de una necesidad de cambio de la sociedad argentina, primero lo interpretó con Macri, se dieron las situaciones que se dieron, hoy ocurre lo que está ocurriendo, lo que me parece que es importante es poner el acento en que las cosas están ocurriendo, bueno, eso es un buen dato, por más que haya gente que se enoje y algunos se enojarán mucho. Daniel, muchas gracias, un gusto, seguiremos conversando, muy amable. De nada, muchas gracias por la llamada. Bueno, Daniel Ocinaga, es inversor en el mercado de capital, es un pibe muy joven.